Tiene muchas como denuncias de maltratos a mujeres. A ver, vamos a ordenar el punto. Primero, yo tuve una única denuncia. Sí. Digamos que fue... O acusaciones, perdón, pero para que lo aclaren. No, no, recordemos los episodios. Hubo uno muy resonante con una periodista de Salta. Usted habló, básicamente la trató de burra, literalmente, porque dijo que lo que estaba diciendo es una burrada. Y hubo un episodio reciente con Sol Pérez en un programa de televisión, entiendo el programa de Marcela Tiner, donde ella realmente estuvo muy compungida. Realmente, como espectadora, la situación que se vivió fue muy agresiva. Bueno, vamos a poner los puntos sobre las CIES. Primer punto, el caso de Salta. La causa esa fue dada de baja, o sea, fue desestimada. ¿Por qué? Porque, uno, no hubo violencia, no hubo violencia de género y no hubo delito alguno. Con lo cual, la causa fue desestimada. Pero más allá de lo que diga la justicia, mi ley. Más allá de lo que diga la justicia. Porque yo, como mujer, realmente, como espectadora de eso, a mí me dio mi sensibilidad. De verdad, de verdad lo digo, lo sentí profundamente irrepetuoso. Con una mujer... Ok, yo te tomo el punto. A ver, yo te estoy diciendo, porque está bueno el caso de Salta y ponerlo en comparativo. En el caso de Salta, de vuelta, se probó que no había delito, no hubo violencia, ni hubo violencia de género, con lo cual la causa se desestimó. A pesar de eso, a pesar de eso, yo pedí disculpas. ¿Por qué? Porque considero que no correspondía mi respuesta. ¿Ok? O sea, ¿por qué? Porque aún cuando la justicia determinó que no hubo ningún tipo de delito, porque quien haya visto las dos horas de la conferencia sabe muy bien lo que pasó, entonces, básicamente, eso igual no significa que yo, digamos, o sea, me saque. Ese es el primer punto. El segundo punto es, a los que están hablando del caso este, digamos, les propongo que vean el minuto... el... ¿cómo es que se dice? El programa, que vean los 35 minutos completos. Claro, porque en realidad yo no levanto el tono en ningún momento. Es más, en un momento la señorita me está gritando y yo estoy tomando café a lo más tranquilo. Es decir, entonces, la realidad es, una cosa es lo que se dice y otra cosa es cuando veas el video completo. De hecho... Pero hay una descalificación, realmente hay una descalificación que es unívoca, es una descalificación y es una descalificación en televisión. A ver, vamos a ponerlo en estos términos. A ver, yo te voy a hacer el punto. Y esto, digamos, y esto también lo dije, esto no solo aplica a la persona en cuestión, sino que aplica a cualquiera. Yo soy filosóficamente anarcocapitalista y de corto plazo soy minarquista, porque entiendo que el mundo tiene restricciones. Entonces, hay dos situaciones complicadas. La primera situación es cuando la persona quiere, dice, no, porque mi ley dice tal cosa. Mira, para decir lo que dice mi ley, lo digo yo, porque soy yo. Pero, ¿por qué? Porque hay un... Pero puede altamente descalificarlo. Pero no, no, no. En el disenso de la discusión se tiene que tener respeto. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? A ver, el anarcocapitalismo se inventó a fines de los 70, inicio de los 80. Entonces, ¿sabes cuál es el problema? Que la gente no sabe qué es. O sea, no es una descalificación. Es decir, no sabes de qué se trata. Punto uno. Pero hablar... Me están diciendo que tenemos que irnos al corte. A ver, vamos a... Frente a un ignorante, igual uno tiene que tener respeto. Está bien, pero la pregunta es, si yo te digo 2 más 2 es 4, y vos me decís 578.234, yo te voy a decir que está mal. ¿Sí? Ahora, si eso hiere tu sensibilidad, no es mi problema. O sea, es un problema digno de matemática. ¿Con respeto no? La falta de respeto hiere la sensibilidad. Y el respeto viene de todos los medios. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, nos vamos a...